Coronavirus, protocolo para estar en casa. Si tenés más de 60 años y vivís con tus hijos o con tus nietos, debés tener una mayor prevención. Te pedimos que no compartas ningún objeto o utensilio de alimentación con los integrantes del hogar antes de que sean desinfectados. Recordá que debés quedarte en casa y que sean tus familiares los que salgan a realizar las compras de alimentos, medicamentos o cualquier otro insumo. Cuando vuelvan a casa, pediles que no te saluden hasta que se laven las manos. No toques las bolsas ni paquetes sin antes limpiarlas con alcohol y agua o con agua y lavandina. Si necesitas ayuda o ante la presencia de cualquier síntoma, llama al 911 para seguir las medidas del protocolo. Si te cuidas vos, cuidas a todos. Gobierno de Río Negro.